Viernes 8 de septiembre En horas de la madrugada, la Fiscalía General de la República, en conjunto con la PNC, realizaron la Operación Tecana, la cual fue señalada como la más fuerte contra miembros de estructuras delictivas en lo que va del 2017, el resultado siendo dos personas capturadas, todas señaladas por supuestos vínculos con la Mara Salvatrucha. Entre los detenidos destacaban cabecillas de pandillas, abogados y policías que supuestamente colaboraban con los presuntos criminales. Sábado 9 de septiembre El director de la PNC, Howard Cotto, dio más detalles de cómo esta estructura delincuencial operaba en Santa Ana. Además, habló sobre las incautaciones de vehículos, armas y dinero en efectivo. Domingo 10 de septiembre Los señalados fueron trasladados hacia los juzgados especializados de instrucción en San Salvador, en donde la Fiscalía presentó su acusación formal. Lunes 11 de septiembre Inició la audiencia de imposición de medidas en contra de 75 de los 102 involucrados. Entre los delitos que llevamos son los delitos de homicidios agravados, conspiraciones, privación de libertad. Todos van por organizaciones terroristas, delitos de lavado de dinero. Tenemos lo que es delitos de cohecho, la modalidad de concursos reales. En este grupo tenemos cuatro agentes policiales, tres que van por el delito de tráfico de ilícitos a los centros penales y uno que va por un concurso real de cohecho, por organizaciones terroristas y por lavado de dinero. Según Fiscalía, 1.9 millones de dólares son los que fueron distribuidos en diferentes establecimientos de la Mara Salvatrucha, provenientes de delitos como la extorsión. Los abogados defensores en todo momento pedían medidas sustitutivas a la detención para sus defendidos. Nosotros en este momento, dependiendo de la calificación jurídica que Fiscalía ha atribuido a cada uno de los procesados, cada quien va a pedir la libertad bajo diferentes medidas sustitutivas a una detención. Será la señora jueza la que va a determinar si es procedente poner en libertad bajo diferentes medidas a cada uno de los procesados. Esperaría yo, y quizás todo el séquito de defensores, pues lograr algo que sea para los que están por el delito de lavado de dinero y activos y organizaciones terroristas, pues algún tipo de medida sustitutiva a la detención provisional. Para mañana se tiene programada otra audiencia de imposición de medidas en contra de las 27 personas restantes en el juzgado especializado de instrucción B. Con imágenes de Juana Reaga, Mónica Linares Noticias, Cuatro Visión. ¡Gracias!